El primer día en que nos conocimos Ambos charlamos sin llegar a nada más Nuestros mundos eran tan distintos Pero supimos conocernos sin fortar Y sin prisas nos fuimos reconociendo Y comprendiendo que esta no era una historia más Esta vida que tú y yo compartimos Tan solo es el principio de una eternidad Es tan difícil comprender lo que vivimos Y que la gente se ríe si se lo intenta explicar Y esta vida que tú y yo compartimos Tan solo es el principio de una eternidad Es tan difícil comprender lo que vivimos Que la gente no entiende Que esto pueda ser real Oh, 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 oh El amor se queda en algo tan pequeño Te estoy hablando de algo que va más allá Y tan solo aquellos que lo han vivido Saben que lo que digo no se puede explicar Esta vida que tú y yo compartimos Tan solo es el principio de una eternidad Es tan difícil comprender lo que vivimos Que la gente se ríe si se lo intento explicar Somos dos almas que anhelas que se han logrado encontrar Después de tantas vidas que han tenido que cruzar Esta vida que tú y yo compartimos Tan solo es el principio de una eternidad Es tan difícil comprender lo que vivimos Que la gente no entiende que esto pueda ser real Y esta vida que tú y yo compartimos Tan solo es el principio de una eternidad Y es tan difícil comprender lo que vivimos Que la gente no entiende que esto pueda ser real ¡Suscríbete al canal! Gracias.